Y todo el mundo sigue hablando del percance que sufrió Alejandro Fernández el pasado fin de semana en un palenque cuando casi vomita tras probar un trago de tequila rosa que le brindaron. El potrillo pasó tremendo mal rato y escribió en sus redes que no le volvieran a dar tequila rosa y preguntó ¿Quién tiene un tequila rosa? Pues el que se vio salpicado por esta controversia fue el actor Sergio Mayer a que muchos acusaron de ser la persona que le regaló esa botella de tequila a Alejandro durante el show. Sin embargo, se vio asegura que él no tiene nada que ver. Ni estaba mal ni mucho menos. Ahí están los videos, salió perfecto. Vean cuando me llega a saludar, está perfectamente bien. No estaba pasado de copas, tenía hipo y preguntó, y ahí debe de haber un video, la gente lo debe de mandar. Cuando dice tengo hipo y le pasa en el vaso, es más, hizo la broma como que se lo iba a tomar al revés. Pero ni estaba tomado ni estaba mal y evidentemente empezó a sentirse mal y se tuvo que salir. Pero yo no creo tampoco que haya tenido que ver cualquier trago que se hubiera tomado a excepción de agua, yo creo que le hubiera ocasionado la misma reacción. Es un gran tequila, de verdad, es el tequila pasión. De hecho, se acuerdan que iban a hacer la gira Luis Miguel y él, la gira se llamaba tequila de la pasión, era el patrocinador de la gira. Entonces, pues es un tequila normal, igual que todos, lo único que tiene diferente es el color. Bueno, a lo mejor porque ese tequila estaba reaccionado a la gira con él y Luis Miguel, que como saben cayó en desgracia cuando él acusó a Luis Miguel de quedarse con prácticamente dos millones de dólares que le dio un adelanto, pues a lo mejor esa relación hizo que le cayera mal el tequila, aunque no tiene nada que ver aparentemente con el tequila en sí. Yo nunca le he llevado corres a una mujer.